El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que hay posibilidades de que algunos integrantes del equipo económico de Andrés Manuel López Obrador viajen a Washington la próxima semana junto con él y sus colaboradores para darle un seguimiento cercano al proceso de renegociación. Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, no está confirmado, ni descartado, estamos en un diálogo en estos días para poder determinar si alguien nos acompaña, en qué calidad nos acompaña y estar en una permanente coordinación, dijo Guajardo. Aseguró que el reinicio de diálogo para modernizar el TLCAN se dará entre los tres países firmantes y si Estados Unidos quiere acuerdos bilaterales, el proceso será complejo. Videgaray y Guajardo se reúnen con equipo de transición de AMLO, si en algún momento Estados Unidos quisiera cambiar la ruta, tendría que pedir aprobación a su propio Congreso de iniciar una nueva negociación bilateral, cosa que llevaría demasiado tiempo. «Creemos que hay posibilidades de avanzar en el mismo trayecto que hemos ido avanzando que nos conduzca al mejor acuerdo que es un acuerdo de integración de América del Norte», señaló Guajardo. Indicó que esta semana se reunirá con la ministra de Relaciones Exteriores, Christia Freeland, quien participa en la renegociación del TLCAN. Dijo que platicará con ella en torno a la ventana de oportunidad que tienen enfrente la cual tampoco es ilimitada, por lo que tienen que definir estrategia y propósito. También se refirió a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco. Cumbre Alianza del Pacífico busca reforzar visión estratégica 2030. «Creo que el señor tomó esa decisión siendo muy respetuoso de la determinación que tenemos que esperar para que formalmente tengan la representatividad como presidente electo, cosa que indiscutiblemente la tendrá», mencionó Guajardo. «Fue entrevistado luego de inaugurar la Feria Pronafim en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, donde más de 200 microempresas de todo el país ofrecen alimentos y artesanías. Con información de Guadalupe Flores JLR